Tierra del juego Música Quiero amarte, quiero cuidarte, quiero llenarte mujer de placeres Para sentirte, quiero llegarme, no puedo olvidar Los momentos de hecho que pudimos pasar, nena No quiero esperar, en un momento que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tener presente Para acariciarte y besarte, gracias de mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tener presente Para acariciarte y besarte, gracias de mía Ya conoces este ritmo, claro y gratis Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento No te saco de acá adentro, no puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tener presente Para acariciarte y besarte, gracias de mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tener presente Para acariciarte y besarte, gracias de mía El sonido vano, yo para que no diga Tu sonido vano, yo para que no pausedas Tens Submira y Zoom Tiz futuro Gracias por ver el video.